Bueno, estamos aquí con el coach Diego Cohen, coach del equipo masculino de Panamá que se prepara para el Mundial de Flag C de Panamá este año. Diego, ¿cómo se prepara tu equipo Panamá para este Mundial? Bueno, la verdad que el equipo se ha preparado fuerte, estamos practicando desde noviembre del año pasado. Los muchachos se encuentran en Tag Fit, que es una especie de CrossFit y están ahí hace dos meses y medio. Hemos tenido semanas de práctica que comenzaron una vez a la semana, luego subieron a dos y el último mes y medio, diría que ya estamos practicando tres veces a la semana, ha sido sacrificio arduo de los muchachos y pienso que ha pagado dividendos. La verdad que físicamente los veo mejor, ya no se cansan en las prácticas como antes y yo creo que mucho tiene que ver con eso, con que físicamente ya están, yo creo que en el punto que deberían estar entrando en un Mundial. En las prácticas específicamente, hablando un poquito más de detalles de Flag Football, ¿cómo se está preparando la selección para equipos fuertes como Estados Unidos? Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos muchos videos de los equipos que han jugado Mundial, como Austria, Estados Unidos, Canadá, más que todo en la división de nosotros o en la conferencia que está básicamente Estados Unidos, que es número uno del mundo, Austria que es cuatro, Japón que es ocho. De todos esos equipos nosotros tenemos videos, los hemos podido estudiar bastante bien, los hemos podido preparar para esos equipos y para los play-offs que es cruzado, también hemos visto algo de videos de México, pero claro, dándole la prioridad a los equipos de la división y a la conferencia de nosotros, pues son los que vamos a ver primero. En la primera fecha se van a enfrentar contra India y contra Japón. India, un equipo nuevo en este Mundial. ¿Cómo, como coach, preparas a tu equipo para un equipo desconocido? Bueno, esa parte ahí es un poquito más complicado, no tenemos videos de India. Lo que sí hemos escuchado es que son buenos atletas, así que básicamente ahí lo importante es que los muchachos jueguen calmados. Va a ser el primer juego del Mundial. Ellos juegan antes que nosotros, lo que nos va a dar la oportunidad de estudiarlos en el juego con Estados Unidos antes de entrar a la cancha con ellos a las diez y media. Eso también es un plus que vamos a tener ahí, yéndolos a ver primeramente. Diego, para terminar, unas palabras que les quieras dar de aliento al equipo de Panamá para este Mundial. Bueno, la verdad me siento muy orgulloso de los muchachos, lo han dejado todo en las prácticas. La verdad, la preparación, el sacrificio, básicamente han sido seis meses, siete meses en donde la vía social de ellos ha estado limitada. Es un Mundial, no se espera menos de ellos, pero me siento muy orgulloso de ellos por el trabajo que han hecho. Y yo creo que ellos están listos. Es un tema de aplicar todo lo que hemos practicado y sus conocimientos, tanto físicos como lo que han aprendido, y yo creo que ellos están listos. Ellos están listos, han visto videos, y es un tema de ejecutar. Yo creo que es ejecución, y bueno, esperemos dejar este campeonato aquí, en casa. Así mismo esperamos. Aquí con nosotros Diego Coy, muchas gracias. Gracias a ti. Aquí estamos con Denis Dirani, de parte de Under Armour, uno de los patrocinadores de la Selección Nacional de Panamá, que va a estar representando este año como sede. Under Armour va a tener una de las canchas de este Mundial, y ha proporcionado a los jugadores con todas sus indumentarias para este Mundial. Denis, cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Tú habiendo sido seleccionado nacional, y ahora participando en una nueva faceta, en un nuevo rol, ayudando a tus compañeros con Under Armour como patrocinador de este Mundial. Bueno, para mí es bastante especial el hecho de que, siendo bastante sincero, uno de mis sueños era jugar en Panamá, cualquier tipo de competencia de fútbol americano. He tenido la oportunidad de jugar afuera, con la selección, muchos compañeros que tengo, pero nunca había podido jugar en Panamá. Lastimosamente por una lesión y cosas del destino, y porque Dios lo quiso así, no pude participar, pero participo de otra manera. Siento que para un jugador es muy importante siempre sentirse cómodo, tener la mejor indumentaria para jugar. Hay un dicho en inglés que si te ves bien, juegas bien. Me siento muy contento, ha sido bastante lindo ver este proceso. Veo el equipo, veo que hay muchas caras nuevas, solo hay tres o cuatro personas que repiten. Veo mucha velocidad, veo pelados nuevos, veo pelados que el fútbol americano va en buenas manos, del relevo generacional. Tuve la oportunidad de ver el calendario, veo que ahí vienen los equipos difíciles. No va a ser una competencia fácil. Siento que, en mi opinión profesional, Panamá la mejor selección que yo participé fue 2012, y creo que esta selección está, si no al mismo nivel, por encima. Sí, nosotros tenemos una cancha. Gracias a la asociación tenemos una cancha de las tres que va a haber de Under Armour. Así que los invitamos a ver los juegos, van a tener gradas, va a estar chévere, muy chévere el estadio. Tenemos planes de ponerlo todo muy bonito para que la gente vaya, familia, y la pase un buen rato. Apoyen el deporte. La verdad es que es un deporte muy lindo que une todo tipo de personas, desde cualquier nivel socioeconómico. Y veo que esto ha sido una familia, como en todas las selecciones pasadas. Así que en realidad estoy muy contento. Duele en mi corazón una parte no poder ser parte de la selección como jugador, pero son cosas del destino y se hace el mejor trabajo para poderlos seguir apoyando y para que este deporte siga hacia adelante. Al final de cuentas, los jóvenes son los que tienen que heredar todo esto y seguir echando para adelante, y uno apoyarlos y darles ánimos desde lejos. Dennis, para terminar, unas palabras muy especiales para algunos de tus compañeros de selección, para las chicas, para este mundial. Poca gente sabe cuánto yo celebré el campeonato de las mujeres en mi casa. Yo estaba viéndolo online, lo pasaron, celebré el campeonato como no tienen idea. Porque al final de cuentas somos una familia, somos un país chico, todos nos conocemos, todos jugamos desde hace años, hemos coachado mujeres, hemos jugado mixto, los hombres hemos jugado montones de equipos juntos. Los hombres pónganse las pilas, porque con el equipazo que tienen no espero nada que su mejor rendimiento. Tengo muchas expectativas, yo honestamente siento que ellos pueden ganar. Nadie se espera la combinación de velocidad que viene ahora y todos estos pelados, que en realidad es un orgullo, es un orgullo verlos como van heredando esto y lo van volviendo mejor, que es lo que se quiere. Las nuevas generaciones siempre tienen que mejorar lo que uno hizo y estoy seguro que con ellos no va a ser excepción. Así que en realidad estoy muy contento, no puedo esperar a que venga el mundial. Voy a estar ahí como fanático, además de como marca, como fanático apoyando y gritando. Bueno, ya lo escucharon de Dennis, muchas gracias a Under Armour por este patrocinio, muchas gracias Dennis por tu ayuda. No se pierdan el mundial. Bueno, estamos aquí con Arlen Hernández, debutando en tu primer mundial. Arlen, muchas felicidades. Cuéntame un poquito cómo fue tu proceso de tryouts para la selección. Bueno, la verdad es que fue bastante intenso, porque como ya saben, yo soy de Santiago. A mí me tocó ir a los tryouts, venir a Panamá a practicar durante el primer mes, luego el segundo filtro, luego el tercer filtro, pero al final te das cuenta que vale la pena. O sea, al estar aquí y ver todos los que nos están apoyando, vale la pena estar aquí y dar lo mejor de ti. En verdad es muy ansiosa por jugar, tengo muchas ganas de jugar. Bueno, ya te enteraste, ya cuando por fin te enteraste que habías hecho la selección y ya empezó ese proceso preparativo importante para ti, ¿cómo te preparaste tú físicamente y mentalmente para ya el mundial es en una semana? Ok, bueno, yo la verdad es que soy una jugadora que ha venido de menos a más. He venido de una lesión y entonces me he preparado totalmente para esto. O sea, yo tengo ocho meses en los que estoy, tanto físicamente, porque como tenía muchas actividades, tenía mucho viaje, yo dije que yo tengo que rendir. Y emocionalmente también porque estar lejos a veces tiene que tener personas que te ayuden. Y mentalmente me ha servido mucho lo que es Verocuevas con nosotros en la selección. Ha sido lo mejor para como esos detallitos ya ajustarlos y estar de cara al mundial a una semana. Yo me siento súper preparada. Me alegro mucho escuchar eso. ¿Cómo ha sido para ti debutar? ¿Cómo va a ser para ti debutar en este mundial? Muchos sentimientos encontrados, me imagino. ¿Cómo te sientes? La verdad es que sí, o sea, el estar con las campeonas mundiales, que la mayoría ha sido, logró eso en el 2016, en verdad es como nostálgico. Y saber que estar allí en el pitazo inicial va a ser como muy emotivo y saber que todas las gradas van a estar llenas apoyándonos, toda la logística de ustedes, o sea, todas las personas que nos han apoyado. Tú en el momento que te concentras sabes que va por ti y por todas las demás personas. Entonces eso es de verdad que es muy emotivo y a la vez te ayuda mucho, como uno dice, a pompearte para el juego. Bueno, para las muchachas que quisieran participar, ¿algún consejo para jugar flag, para estar en la selección ahora como tú? Cuéntame. La verdad es que saben que ya el flag está evolucionando. Así que las niñas que vienen subiendo, por favor, métanle duro, porque cualquiera puede quedar en la selección, solo tienen que demostrar su nivel y tener compromiso con esto. Y yo espero que en este mundial que va a ser en Panamá, vengan, llenen el estadio, estén allí con nosotros, griten Panamá, porque eso es lo que somos, Panamá. Así que, como yo lo dije, vamos que podemos. Bueno, ya lo saben, no se lo pierdan. Bueno, aquí estamos con Ángela Evans, seleccionada nacional de Panamá, actual MVP del Mundial, Ángela. El Mundial es aquí en Panamá, somos sede. Cuéntame, ¿cómo se ha preparado, cómo te has preparado tú personalmente para este momento? Bueno, la verdad es que estamos muy emocionadas. Primero que todo, quiero agradecerle a Dios por mantenerme con el equipo, porque estaba en una y dos con lo de la selección nacional de voleibol, el campeonato centroamericano. La verdad es que gracias a los patrocinadores de la FFP, TACFI, y mi patrocinador general, Animal Sports Gym, la verdad es que la preparación ha sido top. Me siento como una real MVP, estoy preparada para lo que se viene. Bueno, ahora con esa presión de ser MVP, físicamente me encuentras bien, mentalmente, ¿cómo te preparas? Bueno, la verdad es que esa es la parte de nosotras que es bastante difícil, la preparación emocional, pero que quizás es un poco más importante que la física. Mantener el título acá no va a ser fácil. Entonces, gracias a Vero Cuevas, que nos está dando unas sesiones todos los domingos, y gracias a mis compañeras que nos amamos. Ese apoyo mutuo, ese apoyo recíproco, la verdad es que me siento bastante fuerte mentalmente. Ahora que hablas de tus compañeras específicamente, Ángela, ¿cómo ves a tus compañeras? ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo están ahorita mismo esperando ese momento del pitazo inicial del primer partido del Mundial a defender su campeonato? Te puedo decir algo, mi equipo nació listo. Ellas son unas guerreras y vamos a defender eso con todo. Hablando más específicamente de ti, Ángela, todos sabemos que juegas, que participas de otros deportes como voleibol, como en la selección de voleibol. ¿Hay alguna forma que tú traes tus experiencias de voleibol o de algún otro deporte para este Mundial? Claro que sí. El deporte se lleva en la sangre. Nuestro diario vivir. Incluso estaba dando una charla de motivación a algunas escuelas. Les transmitía yo la importancia de que uno sea disciplinado. Eso es lo que... Número uno que me ha enseñado el deporte es ser disciplinado. Eso me ha ayudado en mi vida cotidiana, incluso con mis familiares, mis hermanos. Ellos siempre han dicho que yo soy su ejemplo a seguir. Y cuando tú tienes esa presión de que tus hermanos te dicen eso, tú tienes que comportarte a la altura. Así que el deporte me ha dado muchos frutos, muchas cosas buenas. Y me ha enseñado de una u otra forma a cómo ser mejor cada día. Porque cuando tú eres deportista, tú te mides, tú siempre quieres ser mejor. Tú siempre entrenas como el número dos para ser el número uno. Así que es súper bien. Gracias al deporte estoy donde estoy. Y le agradezco a Dios por todas las bendiciones que me da. Perfecto, ya lo escucharon de Angela Evans, actual MVP del Mundial, campeona defensora. Vayan todos a apoyar ese Mundial que ellas vienen a darlo todo. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Los equipos que están participando con carácter de ascenso tengan opción de ganar el spot que ahora mismo está abierto en la plana de la plana de la plana de la la plana de la plana de la plana de la plana de la plana.